Voy a transmitir en Twitch Revisa tus armas y dispositivos, estamos esperando el despliegue Fin de los preparativos, llegó la hora del despliegue en la zona de guerra Ganar una noche Te escuchas bien bajito, no te entendí nada No, espérame porque no te escucho nada Eso me dice Alguien necesita esto A ver Caza al enemigo Enemigo entrando en el área Y ya no la quemaron Cuidado, te quiero Detengo, ya estás viendo Y ya está no te trae el pecho, no te trae el pecho Vamos a ver más gente No hay una ¿Por qué? A ver Pero ni una we, si valiéndote La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Soldado enemigo acercándose ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los tiraron o no te tiraste? ¡Ah! El otro gato What? El gas está avanzando ¿Por qué no? Ahí está ¿Qué es eso? Pues ya mero completamos clases Ah, creo que voló alguien Bien, en marcha Corona Sí, es ese de la corona No podemos quedarnos Vayan a la zona segura No podemos quedarnos Contacto Objetivo mal buscado neutralizado Bien hecho Ahora sí le completamos esta madre Buenas Tierra Venga Tengo algo de blindaje corporal Si quieres, si quieres, dame tu Para completar el drop Y voy yo y luego agarras el camión A ver Ah, no, ahí viene la zona Si necesitan algo, hablen con este vendedor. Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Vamos. Ah, la madre traigo. ¿Crees que no me hace a uno? ¿Quién sabe? Vamos a averiguar ese pedo. Adelante, comandante. Envíen ese reconocimiento. Aquí el balcón 3-0. Recibido. UAV iniciando apoyo aéreo. Y ese va por la troca. Ya se va a ir en la camioneta. Envíe. U.A.V Sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Son 3. Dos en la corona y uno más para allá. Tiene una entrega de armamento en camino Aquí abajo Ay, pidieron clases Ahorita nosotros dos Píralo Está exactamente ahí Tengo movimiento Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Atento, hay un equipo enemigo cazándote Aturdidor a lanzada Bien No me dejas ni uno, culero No me dejas ni uno, culero Es que ese perro se atravesó el otro Me das tu dinero Ah, ya vas cruzándome uno Lo quebré todo, Simón Lo quebré todo, Simón Sí, sí está buena La M4 Ah, ¿de dónde? No podemos quedarnos, vayan a la zona segura No, Fede no lo... Ah, no lo veo y me está tirando a mí también Nos disparan Son los delante Este en rojo se me hace... Me comió el tío A ver si no nos matan porque tenemos que ir hacia ellos A ver si no nos matan porque tenemos que ir hacia ellos Oh, no ¿Dónde hiciste aquí? Está aquí En marcha Ah, ¿de dónde? Estaba atrás de la barda Estaba atrás de la barda el culo ¿Cuál barda, güey? De la barrita que cruzan Tu compañero está en el gulag ahora Si sobrevive se redesplegará Está ahí tirado, güey, atrás de la barda Ya de tu lado, ¿dónde está? Tu compañero se está redesplegando, espera Marica, yo voy a matarte Que feliz perro Ahí está atrás todavía, güey ¿Quién está en la guerra? ¡Qué tal! ¿Quién está en la guerra? No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... yo pensé que estaba aquí arriba güey yo por eso me vine agachadito y yo también es que se me figuró ver como que la punta del sniper saliendo de como la terracita por eso me fui agachadito por allá qué ratos güey son bien ratos todos aquí en Luroncaga aquí hay gente también vamos por allá vamos por un racimo y se los tiro acaso aproximándose, marcando nueva zona segura parate, déjale, 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 déjale el sube al sube, tira el racimo y le sube ataque de racimo aliado en camino hacia uno no, es el otro, ah, buena güey el otro está por la izquierda o sea, por tu izquierda? sí, ya sabía que iban a brincar, allá para atrás rumbo para allá ah, no puedo manchar sacado, voy agarro el límite agarro el truco qué contra la cagada no puedes, sin campeón chingazo madre me acabo de la dual ¿Dónde está el otro güey? El gas está aproximando. Pero no traían tres placas, güey. Ya sabía que se iban a tirar los pulitos donde habían entrado. Pues muy bien capoteados. Más que uno brincó para el crit derecho y el otro para el izquierdo, nomás el cancés sin ver algo. Por allá va la mierda. Vale, yo entro aquí, a ver si hay valor. No, no, no. Ay Dios, yo no veo en ese sentido. Ero bombero. Ten cuidado porque ahorita me pareció ver que uno brincó del techo donde yo estaba, aquí. No, no. Con su sensor, por eso me vio el marica, güey. Ah, no, no tenía sensor. Me vio el marica. Me vio el marica en frente. UAB enemigo arriba. ¡Viva! ¡Claymore colocada! ¡Claymore colocada! ¡Claymore colocada! Aquí hay gente. ¡Marcado, voy! Campeando la lupa. Los dos ahí camperos. ¡Qué mierda! ¡Gas avanzando! Nueva zona segura localizada. ¡Viva! ¡Viva! papá para robarles. Es tan todavía los mierdas. Por aquí. ¿Nos vamos paso a no? Que rollo Olviden lo que dije Estas perdiendo terreno El pedo aquí en estas casitas Puro camperito Y si Lamentablemente Es lo que no me gusta de DUD De DUD En DUD y solitario En todos los modos hay camperos Pero en DUD y solitario Es donde más se pasan de lanza a la raza No, anoche no daba ni una Ni una Fallaba todas las balas Por un momento Pensé No sé Por un momento Pensé Dije Ya lo voy a pagar Y le terquié Pero por resultar Lo mismo Mamada ¿Qué su madre? No Eso que tú casi nunca andas así No Paco y Lucio se están riendo de mí Sin duda no Uy, creo que aquí hay gente Creo No sé No, bien mal No, bien mal Casa avanzando No, bien mal Nueva zona segura Localizada Estás entre los 25 Mantente alerta ahí afuera Aquí hay gente Va a marcar La bandera Muy bien, en marcha Tiene una entrega De armamento En camino Nos metemos a las casitas De esas camperas ¿O qué? Simón Te lleva a ver gente campeando Ponme chingos de caja Estás perdiendo terreno Quiero ver el cierre Mira Vamos dentro del círculo Gente acá En marcha Voy a agarrar cosas Mira Se están andando aquí En un lado Bien, muévanse Ahí hay uno en el drop Ahí hay gente Por aquí Bueno, Abraham Casa aproximándose Zona segura Reubicada Hay gente Ahí en el drop ¿En cuál drop? Es uno Por aquí En naranja Ok Viene uno Allá por naranja Pinche raza No se pega No se mata Estás perdiendo terreno A abastecerse Y prepararse ¿Puente por aquí? ¿Por fuera? ¿Puente? Toma Ah, se muero UAB enemigo Arriba ¡Achurtidora lanzada! Una baja Mira, el otro Está ya no, estoy acá En frente Ah, mierda Y lo quebré todo Marcando nueva zona segura Está retras de onda Detengo Red máscara Ahí Va puchando Va puchando Sigue peleando Ah, me dio Por la caja Un c*** Un drop El gas está aproximando Me agarro por la caja Esos son ¡Vamos! 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 miralo arriba arriba ya lo vi ya está aproximándose zona segura reubicada hui sigo aquí Dale. ¡Sí! ¡Muérete! Buena, qué poco somos que mamarte. Muy buena. Ay, cabrón. Sentía el corazón a madre, güey. No, 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 no. No, no, no la saqué. ¡Suscríbete!